Y a este otro costado, por la parte trasera, tenemos un agujero, el que da directamente en el centro de esta cruz. Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a otro videazo de Jotita.3. En esta oportunidad me encuentro en la localidad de Quilpue, mi localidad natal, mi tierra, en donde llevo viviendo desde que tengo memoria. Y estoy en este punto porque quiero llevarlos a recorrer un lugar muy interesante. Que trata sobre una cruz que está puesta sobre un cerro, la que a su vez llama bastante la atención y que incluso muchos han podido llegar a ese lugar. Pero no todos saben la historia, puesto que es bastante escasa y eso es lo que trataremos de ver en este video. Así que vamos adelante con este video de esta cruz misteriosa en los cerros de Quilpue. Y bueno, en esta ocasión amigos, le pedí ayuda a otro youtuber que es muy conocido. Él vive cerca de esta localidad para que me acompañe a esta cruz y me refiero a Klaus.7. Hola amigas, ¿cómo están? Un placer para mí estar aquí acompañando a Jotita. Y también por su seguridad también para que no ande solo en estos lugares que pueden ser peligrosos. Así que nada, eso. La verdad que yo he pasado muchas veces por el camino de las carreras, un conducto que lleva directamente hacia Viña del Mar y hacia la costa. Y hacia el cerro se puede ver esta gran cruz en donde muchas veces me puse a buscar y no había mayor información. Pero hasta el día de hoy pude encontrar algo la cual trata tanto como un hecho histórico como también un hecho mitológico. Y es así amigos, como para ese costado de allá se encuentra toda la zona urbana. Mientras que hacia este otro costado ya podemos ver el cerro y allá arriba inmediatamente podemos ver la imagen de esta cruz que está en vista y presencia de todos los habitantes de esta zona. Con una localidad que tiene alrededor de 170.000 habitantes en donde un gran porcentaje de ellos al momento de salir de sus hogares tienen directamente la visibilidad a esta cruz. Claro que de repente con un muy buen clima se puede ver de una mejor manera. Y también Jotita, una cosita para que no se pase es que a Quilpue le llaman la ciudad del sol. ¿Y por qué le llaman la ciudad del sol? Porque normalmente durante todo el año tiene buen clima. En Viña del Mar está nublado pero acá siempre hay sol y por eso se le llama la ciudad del sol. Eso es verdad amigazos, muchas veces acá hemos salido con polera y allá en Viña del Mar o en nuestra localidad. Sí, hace mucho frío, está llovinando o está lloviendo a veces y aquí hay solcito. Por eso se llama también la ciudad del sol a Quilpue. Y amigos ya se puede escuchar la naturaleza, los pajaritos, los grillos, todo lo que está en estos árboles. Es que estamos camino ya directamente a este cerro de esta cruz de Quilpue. Mira Jotita, ahí se ve la cruz, no sé si la alcanzáis a ver. Por allá se ve un pedacito. No, verdad amigazos, miren. Desde esta altura ya se puede ver esa cruz y cada vez se está haciendo más grande. Sí, igual se ve gigante, como que desde allá se ve una cruz chiquitita como que se pareciera como de un cementerio. Pero cuando uno está aquí ya empieza a ver la dimensión y estamos hablando yo creo de, no sé, unos 6 metros. No sé, es que de aquí no... Es de aquí se nota como si fuera de 50 centímetros. Y bueno amigos, ahora procederemos a subir este cerro. No, y se ve un poco difícil porque como llovió está todo húmedo. Hay barro, el pasto está mojado. Hubiese venido con otros zapatos, se me olvidó. Pero bueno, es lo que hay no. Pero de acuerdo a la historia, este lugar era habitado primeramente por los indígenas. En donde su mayor parte eran los changos quienes recorrían todos estos cerros y todas estas tierras. Y que incluso en donde se encuentra hoy en día la mayor de las construcciones. Antiguamente era todo rural, pero entre medio andaban caminando estos changos quienes fueron los primeros habitantes. En donde a ellos su religión se basaba en la adoración sobre lo natural. Es decir, entre la tierra, el agua. Ellos le rezaban a esos dioses puesto que ellos eran quienes los ayudaban en el día a día. Hasta que al pasar de los años y cuando llegó la conquista española. Llegaron estos españoles con una nueva religión la cual trataba del catolicismo. La que consiste en la creencia en un solo dios. Y ellos comenzaron a convertir a estos changos. E incluso comenzaron a instalar iglesias con estas típicas cruces que muchos hoy en día conocemos. Y así fue como se podría decir que se pasó de un periodo a otro al nivel de las creencias. Las que comenzaron a provocar cambios a raíz del tiempo. Jotita, y algo importante decir de la ciudad de Quilpue, que es una ciudad muy linda. En 1893 recién se empezaron a formar las pequeños caseríos mostrando que esto se transformaría en una ciudad. Pero en 1898 es cuando legalmente Quilpue se transformó en ciudad. Y ya se empezaron a hacer las juntas de vecinos. Y todo eso. Comenzó la ciudad del sol. Amigos, la verdad es que igual es difícil caminar bien. Klaus pasó por ahí y casi se cae. ¿No, Klaus? Sí, casi. Estuve a punto, a punto, a punto. Yo creo que en cualquier momento compro terreno en este lugar. Está difícil, está difícil. Me pasó por venir con zapatos de bala. Es así amigos, como comenzaron a mirar todos estos cerros, buscaron el punto indicado. Y exactamente en la década de 1930 fue que llegaron a este cerro. En donde instalaron por primera vez una cruz. Pero esta constaba de madera y de materiales ligeros. Puesto que así representaba las creencias de los habitantes. Como también el esfuerzo que ellos habían realizado al momento de levantar esa cruz. La única debilidad de todo esto amigos. Es que cada cierto tiempo esto comenzaba a deteriorarse. Tenían que venir a arreglarlo. Entonces donde en un tiempo dijeron ya basta. Y fue así como en los años 1950. Vinieron hasta este lugar junto a muchos de los habitantes. Muchos de los vecinos. Y comenzaron con una construcción más robusta, más resistente. Y es así como en la actualidad es lo que podemos ver sobre esta cima del cerro. Y amigos aquí ya tenemos al costado nuestro esta cruz. Una que se veía de 50 centímetros. Ya se puede ver muy alta. Klaus tú ya la habías visto. O sea la había visto cuando pasaba por el metro aquí en Quilpue. Pero jamás mi vida había venido hasta este punto. Y amigazos aquí como pueden ver detrás de mi espalda. Tenemos esta cruz. Y esta se encuentra aquí para proteger y también para identificar las religiones. Que de un principio en esta zona de Quilpue predominaron. Y lo primero que vemos amigos es ahí una escritura que dice Quilpue. ¿Cuántos metros crees que tenga la cruz? No sé, de tener como 15 metros yo creo, viéndola aquí frente a frente, aumento mi expectativa. Yo creo que como unos 15, 20 metros más o menos, es bastante grande. Es como una torre casi, pero un poquito más chico que una torre de comunicaciones. Se ve muy pero muy grande. Y como lo dije también en la historia, esta es la cruz final que se confeccionó. Como que colocaron piedra a la cruz, pero en forma de triángulo. Hay un triángulo allí y otro triángulo en el lado de acá que le falta la punta. Sacaron piedra, las cortaron perfectamente, hicieron pirámide alrededor de la cruz. No sé por qué. Sí, eso es una de las cosas también amigos que llama la atención. Si bien no está como tan perfectamente cortado, pero en ese tiempo no sé cómo lo deben de haber hecho para poder confeccionar esto. Considerando que no tenían las maquinarias que hoy en día existen y las que se utilizan para hacer grandes construcciones. Mira, esto parece como que si fuese un púlpito donde se pone el sacerdote a hacer misa. Y para allá quizás ponen silla y está la base como para una misa. Esto de verdad parece una iglesia, pero al aire libre. Y así es amigos, puesto que precisamente que después de que instalaran esta cruz, este lugar se convirtió como en un lugar puro, como en un lugar santo. En donde al transcurso de los años utilizaban este lugar para hacer sus reuniones espirituales. Sobre todo en la Semana Santa venían hasta este sector para hacer aquellas actividades en donde también realizaban algunas misas. Y como decía Klaus, quizás aquí se paraba el sacerdote y para allá tenía toda la vista para poder tener un momento de adoración. Aquí yo creo que ponía el sacerdote o el curita su copita de vino. Por aquí la hostia y se la daba a las personas aquí. Abra la boquita y le da la caña. La comí. Y es así también amigos, como se ven estructuras casi perfectas. Arriba se puede ver la perfección de esa cruz. Y a este otro costado por la parte trasera tenemos un agujero, el que da directamente en el centro de esta cruz. La que hoy en la actualidad lamentablemente se encuentra llena de botellas de basura. Y que incluso ahí hay algunos dibujos donde demuestran que este podría ser un lugar santo aún. Y el olor igual es bastante fuerte. Y a su vez también allá arriba hay un letrero que no se alcanza a ver muy bien lo que dice. Pero pareciera como si ese letrero fuera algo moderno. No, no se alcanza a ver lo que dice. Ya está totalmente antiguo. Considerando amigos que esa podría ser la hipótesis o la historia original de esta cruz. Esto no deja de ser de que existan algunos relatos o historias que estén bordeando como fue la construcción de esta estructura. Puesto que una de esas historias dicen que los materiales aparecieron mágicamente en este punto. En donde unos obreros vinieron, los vieron y comenzaron a hacer por instinto esta cruz. Y que incluso al momento de su construcción recibían ayuda sobrenatural para poder llevar a cabo el objetivo. Mientras que hay otras personas que dicen que han venido a este punto con una gran fe. Para poder sanarse de alguna enfermedad o para poder sentirse mejor. Y al momento de tocar esta cruz se han llenado tanto internamente. Y que incluso los ha ayudado en algún problema o en alguna enfermedad. Como también hay otras personas que dicen que este lugar está custodiado por guardias invisibles. Quienes lo único que lo pueden ver son personas de un corazón puro. O aquellos que tienen una necesidad realmente grande. Pero bueno, son historias o leyendas que han pasado de generación en generación. Y de boca en boca, las que le han dado el motivo de construcción a esta cruz. Y es así amigos, como también existe una leyenda en donde interviene el mismísimo diablo. Uno de los primeros habitantes realizó un pacto con este malulo. En donde él vivía principalmente en uno de esos hogares. Y necesitaba algo de dinero. Y al momento de contactarse con este demonio, él accedió a esta cita. Y le dijo, perfecto, yo te voy a ayudar. Pero te voy a pedir a cambio tu alma. Y él cuando estaba a punto de morir, vino este diablo. Pero él le pidió que por favor le diera unos días de oportunidad. Porque de verdad no quería irse con este demonio. Entonces este diablo le dijo, sabes qué, me caíste bastante bien. Así que te voy a dar una oportunidad. Y es más, te voy a dar algún beneficio. Porque te puedes salvar. Y este diablo le dijo, si tú logras construir una cruz en un día y en una noche. Yo te perdono tu alma y te quedas en esta tierra disfrutando. Y posteriormente veremos para qué lugar te vas. Y así es como él acepta el reto. Y comienza con la construcción de una cruz. Buscó precisamente este cerro. Y comenzó rápidamente a construirlo. Pero ya estaba cayendo la noche y se daba cuenta que no iba ni siquiera en el 5% de todo esto. En donde se puso muy nervioso. Y comenzó en ese minuto a pedir a lo alto para que le pudieran ayudar. En donde desde el cielo vinieron unos ángeles y lo ayudaron a construir completamente esa cruz. El diablo durante la mañana ya confiado porque era casi imposible que este hombre pudiera lograrlo. Vino y esa cruz estaba construida. Y era justamente la que hoy en día tenemos en este cerro. Y él muy enfadado y sin explicación tuvo que acceder a lo que había prometido. En donde este hombre además de ganar su libertad pudo reflejar la importancia que existía en lo alto. Clausto, ¿por qué crees que se creó esta cruz? En tu sentir. ¿Por qué la crearon? Yo creo que porque antiguamente era muy popular la iglesia católica. Y el pueblo de Quilpue, digamos, en aquel momento quería sentirse protegido por alguna figura que protegiera al pueblo. Yo creo que por eso hicieron. O sea, no es que sea así. Yo supongo que puede haber sido eso, que quisieron proteger la ciudad con una cruz simulando que estaba Jesús ahí, algo así. Una de las cosas, amigos, que llama la atención también en este lugar. Y que incluso puede ser que al momento de su construcción haya sido confeccionada de este modo. Es que si bien tenemos una cruz aquí a nuestro costado, hacia arriba. Pero al momento de mirarla desde una vista aérea, se puede ver que también se dibuja una cruz con todos estos pastelones que están en el suelo. Y que como pueden ver allá, como un costado sobresaliente, al igual que acá. Y ahí al fondo también, formando una cruz perfectamente desde el cielo. Si bien, amigos, muchas pueden ser las teorías tanto algo histórico como también de leyenda o de mitología. Pero el motivo exacto de por qué está esta cruz aquí debe ser por algo de santidad. Pero a su vez también dejo abierta la posibilidad de que no exactamente sea eso. Sino que también pueden influir algunas historias o leyendas de las primeras personas que habitaron en esta zona. Y que a raíz del tiempo han ido contando quizás la verdadera creación de esta estructura. Ahí les dejo a ustedes el qué pensar. Y si tienen alguna otra información, también agradeceré poder dejarla aquí en los comentarios. Y también a su vez, dándole las gracias a Klaus que está aquí al costado. No, muchas gracias a ti por invitarme a participar de tu video. Les mando un abrazo a todos los amigazos del canal de Jotita. Que lo sigan apoyando porque tiene buen contenido. Y eso. No olviden su like, su suscripción. Y también les doy las gracias a Klaus porque se dio el tiempo para venir a acompañarme. Así que muchas gracias, Klaus. Muchas gracias a ti. Y amigazos, nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Y que tengan una excelente semana. Chau, chau. Chau.